¿Qué sucede cuando en la astrología Tauro, que actualmente está en Capricornio, y está en exacta conjunción con Plutón? ¿Qué es lo que les ha de estar pasando? Acercamiento, sociedades, escorpión, un amor, seducción, traición, un engaño. Y ese acercamiento hace que tú te enamores, pero de una persona del trabajo. Y entonces se está rompiendo unos paradigmas.